Música Nos encontramos aquí en el sitio El Mamey del Cantón Jipijapa conociendo el rico sabor ancestral de la finca de Adelita Parrales Nos encontramos en un programa más de visita cultural con la UNES, es una segunda temporada aquí nos encontramos con la señora Adelita Parrales, es un gusto poderla visitar aquí en la comunidad El Mamey Así es Entonces ella nos va a enseñar cómo es la parte del saber ancestral de la tortilla de maíz y cuál es el procedimiento que ella utiliza desde, como podemos ver, cómo se llama esto Esto se llama batea La batea, desde la batea hecha a madera, ¿verdad? Así es, totalmente elaborada en manera ¿Cómo es la elaboración de esta rica tortilla? Tortilla manavita Manavita Lo tradicional, lo verdadero Lo verdadero y esto es un saber ancestral Así es ¿Quién enseñó usted a hacer esta rica? Mi padre, mi madre, mi abuelita y de paso también mi suegra porque mi suegra es una persona que también es muy especial en este arte de la cocina una mujer con mucha experiencia en la gastronomía Dígame una cosa, usted esto lo raya, lo muele El proceso de este maíz es así, una vez que ya pelamos el maíz seco, porque tiene que estar seco se pone a hervir en agua hirviendo, se mete las más sorcas de maíz y se deja hirviendo aproximadamente una hora que ya esté la pepita suave Luego se retira, yo a mi costumbre de retirar el maíz y ponerlo en un recipiente con agua fresca ¿Ya? Porque el agua fresca hace que los granitos como que cojan una firmeza dura y no se desgranen al momento de rayar De rayar Ya, eso es Y bueno, una vez que ya se raya, se cirne por cualquier cosa la masa Luego la leño y luego va a pasar por un molino Bueno, y usted me ha gustado mucho porque ha hecho la tortilla manavita y es que es así Así, este es mío Definitivamente es un plato típico, nuestro O sea, el proceso es exactamente como lo hacían nuestros padres ¿Ya? No he cambiado la película del proceso porque lo aprendí a hacer de mis abuelos, de mi mamita Y de paso también tuve siempre la experiencia o la oportunidad De tratar con mi suegra en los momentos que ella sea su producto Ya, bueno, vamos a ver usted cómo realiza ahorita Bueno, ahorita ya estamos en el proceso de cerrar la preparación de la tortilla Después de todos los pasos que nos mencionó Después de todos los pasos que nos mencionó Esto tiene huevo, Poruncia Ah, sí, mire, aquí para esta masa que tiene, como usted la ve tan especial Tiene huevo, manteca de chancho, salsita y agua Nada más Nada más A base de... De estar... Hay que majarla bien hasta que tenga esta... textura Ya mira ¿No puede...? Yo voy a probar apenita Pruébelas Yo me como la masa crudita Créamelo A mí me encanta como queda ¿Y esta masa misma sirve para hacer el leñoso? No No, es joder La misma masa de maíz sí Pero no va con todo este condimento Ya es la masa seca Que se cirne, se pasa por un colador Y luego se pone con todos los juguetitos que hay que poner Y algo muy rico Que estas tortillas van directamente al horno Como usted lo ve Al horno de leña Tiene que estar en realidad bien caliente para que salgan Es decir, como a mí me gustan Bien crocante Porque es que a mí me gustan las tortillas así ¿Ustedes tienen hijos? Oh sí, tengo tres preciosos bebés Y les han enseñado a usted a hacer las tortillas Porque esto se tiene que ir conociendo Porque parece mentira Pero nosotros ya vamos perdiendo ese saber ancestral Que nos identifica pues a los manaditas Ellos todavía no le cogen Como dice mi reina, mi princesa, mi hija Mamita todavía no te puedo copiar Mamita Esa receta aún no me queda No le queda Parece mentira Pero es verdad Porque Ella ha aprendido mucho Mucho de mí Pero esto Esto tradicional mío Aún no Ese tendré que sembrarme contigo acá Para poder aprender Y parece mentira Pero a veces ni así a uno No Es que el sabor de la mamá es único Definitivamente No hay No hay Esa pasión Y ese cariño No hay cambio alguno Sí Yo Yo retengo el sabor de las tortillas de mi mamita No lo pierdo Siento que la tengo aquí Porque es que me gustaba No es comerla El gustarle a uno El sabor que uno se queda imprenado en uno Nunca se pierde Nunca se pierde Ya Acaso usted no se queda a los sabores que su mamita le prepara Claro que sí Y que usted va a comer la otra parte No es igual que mi mamita Supongamos yo la tortilla de mi abuela La hacía en horno también Las pegaba aquí Ah, eso sí Y para mí era la mejor tortilla Sí Y hasta el día de hoy vuelvo a probar Una tortilla pegada Unas tortillas como las de mi abuelita Unas tortillas pegadas Como tortillitas ricas Sí, esas son las pegadas Pero yo no puedo hacer eso O sea, me acostumbré en esta preciosura Y esto es lo que me da Porque sale divina de ahí Aparte de las tortillas Trabajo mucho con lo tradicional Que es la tonga El greñoso El seco de gallina El caldo de gallina Este El Colonche De pescado De camarón El colonche ¿En qué consiste? Es un verde asado A ver El proceso del colonche Significa que Usted pone A cocinar un pescado Que tiene que ser de ley El pescado albacora Porque es el mayor El pescado que más sabor Y queda para ese plato ¿Ya? Entonces usted pone A cocinarse el pescado Lo trocea Bien lavadito Aparte tiene una ollita Tiene hirviendo Un agua Con hierbas Como a mí me encantan mucho Las hierbas Pongo la chilanga Que es uno de mis Mis hierbas más fuertes Para mis platos ¿Ya? Y Le pongo Hierbabuena Cilantro Orégano A ese A ese consumé Que estoy haciendo ¿Ya? Ahí luego ingresa El pescado troceado Lo dejo que hierva Una Veinte Treinta minutos Dependiendo ¿No? A fuego lento Que bote el sabor Retiro el pescado Cierro el caldito Y queda un consumé Aparte tengo En el horno Asando verde Asando verde Una vez que ya está El verde listo Para majar Lo muelo bien Y lo intrusco En el caldo Ingresa al caldo De pescado Majadito Majado El verde Sí Se forma una Yo le llamo Un sopiado Que es una menestrita De pescado De pescado Para mí es un sopiado Ya Queda espesito Bien rico Le pones Todas las hierbas Que tú quieras Ya otra vez picadita Ay riquita Y aparte tiene Una salsa de maní Con todos sus juguetes Aparte que ese sopiado Sí que los hacían Nuestras abuelas Es que sí También con queso Lo solían hacer También lo hago También lo hago Ese es un plato favorito De mis hijos Y típico Nuestro Sí Definitivamente Muy profundamente De nuestras raíces La que me impactó La que me impactó Fue la primera vez Que no pude contener Mis lágrimas Y mi primera vez Que vinieron aquí A tomarme fotografía Grabar el caldo de gallina Y el que me llevó Le digo a la fama El caldo de gallina Y bueno Ese fue un día Que no lo puedo olvidar Me fui de llanto Lloré mucho Y pasaron días Que pasaba llorando Y no era de tristeza Es algo que Como lo suelo decir Para una mujer O una persona Como yo Que ha trabajado Toda la vida Por ganarse un centavo Y que nunca ha sido Valorada Porque eso Esto que está pasando Es el valor Sí Déjeme decirle Que esto es tan difícil Sí Estar aquí en la cocina Y saber Esto Bueno Que no toda persona Lo hace Así es Yo creo que la mayoría De las personas Que lo hacen Es la persona Que les nace de corazón Es que la cocina Hay que amarla Y que tiene Eso que nos han enseñado Los abuelos Los padres Ese amor por la cocina Gracias Gracias por venir Me alegro mucho Ahorita le voy a brindar Un rico caldebola No está completo Está con lo que encontré En casa Sí Bueno Muchísimas gracias Pero mucho amor Sí Mucho amor Sí Bueno Yo ese día Que la visité Me quedé con dos Preguntitas Diga Uno ¿Qué importancia Para usted tiene La comida Que le ha enseñado Su Su mamá Usted me va a hacer llorar Ya me hizo llorar El otro día Ya Bueno Para mí Es la herencia Más bonita Que mis padres Me dejó Mi madre Especialmente Porque mamita Fue la reina De la gastronomía En su hogar ¿Verdad? Como toda madre Que cumple su Su deber Del hogar Ya Es mi mayor orgullo Para mí Es mi mayor orgullo La gastronomía Y todo lo que aprendí De mi madre Lo poco O mucho Que pudo dar Mi madre Para mí Con mucho orgullo Lo digo Ha sido muy importante ¿Sí? Usted le atribuye El éxito A los saberes Que le enseñó Por supuesto Y mi segunda pregunta Señora Adelita Usted ¿Qué aspira Con este oficio Que está realizando? ¿Hacia dónde quiere llegar? Yo Irme a los Estados Unidos A competir Con los grandes En serio A mostrar la cultura A nuestra identidad Cultural Para mí ¿Por qué no? Mi amor ¿Por qué no? Tenemos derecho Nosotros los hipotecados Creanme que me dejó helada Pero vale Vale su aspiración Que imagínense Que le digan De tal lugar Por ejemplo Una mujer como yo Del campo Yo no niego Mis raíces Soy orgullosa De decir que soy Del campo Una Xola Una Montuvia Yo siempre he sido La persona Que siempre Lo digo con orgullo Sí Soy manaba Sí Soy una persona Del campo Y me lleno de orgullo Y soy una persona Que siempre Trato de que Aprendan a valorar La gente del campo Porque sin ellos La gente de la ciudad No tuviera alimentación Porque la gente del campo Es la que trabaja Para alimentar a la ciudad ¿Qué consejo le daría Entonces A todas las mujeres? Bueno Mi opinión Como siempre Para muchas jóvenes De hoy en día Que se sienten perdidas Que no hay trabajo Que no hay nada Sí tenemos trabajo Siempre lo digo Yo soy capaz Ayer De parar en una calle De Guayaquil Con una hornilla Y una olla Para vender comida Y no me avergonzó Para poder llevar sustento A mi hogar Para ayudar a mi hogar A salir adelante Entonces la gastronomía No es un mal negocio Es un excelente negocio Es un excelente futuro Para la familia Un fuerte saludo Para el Grupo Cultural Visita Mi cita Por vernos venido A visitar Y a dar a conocer Nuestro producto O mi producto De gastronomía Que estamos Tratando de Darnos a conocer Aquí en nuestra región ¿Sí? Gracias por todas Las oportunidades Que nos dan Y espero que vuelvan Finca de Lita Para ustedes Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!